Shalom, Mesrat Hashem, vamos a comenzar con Parashat Vayakhel, estamos en el primer shiur. La Torah nos cuenta, esta Parashat, la Parashat que viene en cierto aspecto se puede considerar que es como si fuera un repaso de las Parashat pasadas, de la Parashat Trumá y de la Parashat Tetzabé, pero vamos a ver que no es mamá, hay un repaso. Moshe Rabbeinu baja, vimos en la Parashat pasada, en el final de la Parashat pasada, de que Moshe Rabbeinu sube de vuelta al Arsinaí y subió tres veces en total. La última vez que bajó, bajó en Yom Kippur con las segundas tablas y ahí es cuando Akadosh Baruj Hu realmente perdonó al pueblo de Israel. Solo que la Parashat de ahora hay un poquito de confusión cuando es que fue dicha. No es confusión, de todas maneras estamos claros de que esta Parashat, a que Moshe Rabbeinu habla con el pueblo de Israel un día después de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el primer día Moshe Rabbeinu bajó en Yom Kippur mismo y al otro día después empieza esta Parashat que es Vayakh el Moshe, que Moshe agrupó a todo el pueblo de Israel y les dijo todas las órdenes con respecto al Mishkan que tienen que traer. Ahora, ya dijimos en una oportunidad que hay una discusión en los Riyonim, si la Parashat de Trumay y Tetzabé fueron dichas según el orden correlativo o que realmente esas Parashat también fueron dichas. Moshe Rabbeinu las recibió recién cuando estaba bajando de Arsinaí el último día en Yom Kippur. Entonces, según la opinión que dice que es en Yom Kippur, que es la opinión de Rashi, que Trumay y Tetzabé ya es hacer en Yom Kippur, es decir, seguro que fueron dichas después del pecado del becerro de oro. Hace entonces tenemos que decir de que la Trumay y Tetzabé a Kadosh Baruj Hu le ordena a Moshe Rabbeinu cuáles van a ser las obligaciones y ahora en Vayakh el Moshe Rabbeinu les dice al pueblo de Israel qué es lo que tiene que hacer, que aunque parezca en muchas partes que se repite, pero de todas maneras ahora es Moshe Rabbeinu que habla con el pueblo de Israel. Y hay otras opiniones, dijimos el Rambán, no me acuerdo si lo nombramos, de todas maneras el Rambán y no solamente el Rambán, varios otros Rishonim y también en el Zohar parecería ser de que así estudiaron de que la Parashat de Trumay y Tetzabé fueron dichas realmente incluso después, fueron dichas antes del pecado del becerro de oro y ahora tenemos la Parashat de Vayakhel. Sale de que sí están correlativas según esas opiniones, pero eso es un tema que hay que estudiarlo por sí mismo, de todas maneras solamente para recordar. Ahora, en Parashat de Vayakhel primero que nada Moshe Rabbeinu junta a todo el pueblo de Israel y les dice, primero que nada otra vez los advierte a no transgredir el Shabbat y como dijimos ya en las otras ocasiones de que por qué vuelve la Torah a advertir con respecto al Shabbat, porque como les va a decir que cada uno tiene que dar su ofrenda para construir el Mishkan y el Mishkan, el pueblo de Israel entiende de que es la forma de que Akadosh Barujo está perdonando completamente por el pecado del becerro de oro, entonces de tanta alegría que Amisrael va a tener, van a pensar que se puede trabajar para construir el Mishkan en Shabbat, por eso viene la Torah y otra vez nos advierte de que no se puede trabajar en Shabbat, después Moshe Rabbeinu les empieza a decir al pueblo de Israel que todos tienen que traer, todo el que quiera tiene que traer las cosas que dijimos en Parashat Trumá, que son Zahab, oro, cobre, plata, lana, lino, argamán, todas las cosas que ya nombramos, maderas, piedras preciosas, todo lo que ya estudiamos en las Parashat pasadas y realmente ahora el Moshe Rabbeinu le dice al pueblo de Israel y empiezan a traer todo. Después nos cuenta la Torah de que trajeron todo tipo de joyas que ellos tenían y también dicen los comentaristas que esto viene a decir de que de dónde tenía al pueblo de Israel joyas, nosotros sabemos que cuando Amisrael salió de Mitzrayim, salió con muchas joyas de los Mitzrayim y también después de la partida del Yamsouf, también Amisrael tenía muchas joyas, esto viene a certificar de que realmente todo lo que recibieron les pertenece al pueblo de Israel, no es nada robado, es todo pertenencia personal de cada uno y el pueblo de Israel trajo todas las cosas que se necesitaban. Nos cuenta la Torah también muy interesante de que las mujeres por sí mismas, Moshe Rabbeinu también invita a que todo el que se sienta capacitado para hacer los trabajos en el Mishkan, se siente que tiene la jojma suficiente para poder hacer los trabajos del Mishkan, que dijimos que son trabajos de artesanía muy difíciles, así que venga, Moshe Rabbeinu invita a que todos puedan participar, los que se sienten capacitados y que Akadosh Baruj Hu los va a ayudar en el momento del trabajo y cuenta la Torah de que las mujeres, ellas eran las encargadas, ellas mismas, las mujeres mismas, ellas hilachaban, no estoy seguro que esa es la palabra, ellas formaban los hilos, dijimos que por ejemplo los hilos estaban formados por varios hilos, hay algunos que eran de seis hilos, cada hilo de Tjelet o cuando se tenían que entrelazar con otras especies, Tjelet, Argaman, las mujeres ellas se encargaron de formar los hilos por sí mismos, lo hacían con mucha devoción y con mucho amor Akadosh Baruj Hu y las sabias, las más jajamot de las mujeres, ellas traían los pelos de cabra que también había que traer, las entrelazaban, ya formaban los hilos cuando todavía estaba en la cabra, o sea antes de esquilarla, antes de sacarle los pelos, ya ahí mismo cuando estaba en vida todavía los izim, ahí hacían los hilos y hay varias explicaciones, hay quienes dicen que ya que estos los izim no se no se pintaban de otro color como la lana que se pintaba de Tjelet o de Argaman, hace entonces para que no se manchen ni nada, para que se mantengan bien limpios, hace entonces ya lo hacían cuando estaban todavía, antes de sacarlo de los izim, de las cabras y hay otras explicaciones pero bueno, sigue la Torah y nos cuenta de que los Nesim, que eran como diciendo los jefes de cada una de las tribus, ellos también trajeron, pero ellos trajeron últimos su ofrenda y ellos que trajeron, ellos trajeron las piedras preciosas para el Hohen, las piedras que se ponían acá para el Hohen y para el Efod y también trajeron aceite para el Yemera Mishjá y para la Menorá y Besamín para el Ktoret, los inciensos y la Torah nos cuenta de que por un lado hubo cierto enojo con respecto a ellos, a pesar de que ellos lo hicieron con buena intención, de todas maneras ellos fueron los últimos en traer las ofrendas, porque ellos dijeron vamos a ver todo lo que el pueblo de Israel traiga y lo que falte nosotros lo completamos, entonces esa fue la cabana que ellos querían que todo el pueblo pueda participar de esta gran mitzvá, pero se esperaron hasta el final y trajeron estas cosas que nombramos recién, pero aprendieron la lección y para la Hanukkah a Misbeah, ellos fueron los primeros que trajeron ofrendas cuando se inauguró el Misbeah y cuál fue el punto de enojo, que ellos se confiaron de que a Misrael va a traer y va a quedar algo para traer, pero qué hubiera pasado si a Misrael hubiera traído todo lo que necesitaban, se hubieran quedado sin tener ninguna parte activa en la construcción del Mishkan, entonces eso fue cierto enojo, cierto reproche que habría para decir con respecto a los Nesim, pero de todas maneras ya está recalcado en los comentaristas que la intención de ellos fue una intención pura, esto es también Nakadosh Borgun les dice, Moshe Rabenu les dice al pueblo de Israel de que Hashem eligió, dentro de todos los hajamim eligió a Betzalel y a Eliab, como dijimos, ellos van a ser los principales y después los otros hajmeilel, pero ellos sí Betzalel va a ser el protagonista principal el cual se va a encargar de la construcción del Mishkan, porque Hashem lo llenó, lo dotó de todas las cosas buenas como vimos en los shiurim, johmah, vedat, johmah, tunah vedat, y también tenía mucha johmah y también sabía enseñarle a los otros hajamim a hacer todos los trabajos necesarios, así que Moshe Rabenu le avisa eso al pueblo de que estos dos van a ser los principales y los demás se van a acoplar a ellos, con esto concluimos el primer shiur, seguimos la próxima, y y